Buah, muah, muah ¡Buenos días mundos! Madre mía chicos, comienza uno ¿Qué es eso? ¿Quién también te ayuda? No te cuento, es Mago, ¿dónde está? ¡Socorro! Chicos, mirad eso, es nuestro amigo Mago Está ahí atrapado, en una zona con lava ¿Pero quién ha atrapado a Mago ahí? Tenemos que rescatarle chicos, ¡vamos! ¡Corre rápidamente! Hay que rescatarle, que sea demasiado tarde ¿Quién ha atrapado a Mago ahí? ¡Mago amigo! ¡Vamos! ¡Ayúdame por favor! ¿Pero quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha atrapado aquí, Mago? Cuidado, Masi, los Rainbow Friends me han atrapado aquí Un momento, acaba de decir que Acaba de decir que los Rainbow Friends te han atrapado Y te han puesto en esta zona con lava Masi, Masi, me tienes que ayudar Pero antes, para ayudarme, tienen que reventar el botón de likes Suscribirse a este canal Y comentar la palabra Rainbow Friends Para que no me coman, por favor, Masi Vale, vale, pues chicos y chicas, que habéis escuchado a Mago Todo el mundo tiene que reventar el botón de like Ahora mismo, no olvides suscribir al canal, para no perder ningún vídeo Tengo que reventar la palabra Rainbow Friends Para que podamos salvar a nuestro amigo Mago Bien Escúchame una cosa, escúchame una cosa Es muy peligroso, deberías irte ahora mismo Porque están a punto, van a venirse ¿Y por qué te han atrapado los Rainbow Friends? ¿Qué has hecho? ¿Qué quieren de ti? No, 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 no lo sé, no lo sé Masi Yo creo que me quieren comer ¿Cómo? Esperando a la noche para comerme Me van a cocinar y me van a hacer cosas malas ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que te quieren cocinar Mago? Yo no puedo permitir eso No te pueden comer Mago, tranquilo Yo te voy a salvar Pero, ¿y dónde están los Rainbow Friends? ¿De dónde vienen? No lo sé Masi, pero pueden venir en cualquier momento Masi ¿Qué, qué vienen ahí por la botella chicos? Ahí vienen los Rainbow Friends No, 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 no Corre, corre, corre Así corre, así corre ¡Huye! Vale, vale chicos, tenemos que huir Vale, tenemos que investigar a ver qué es lo que van a hacer los Rainbow Friends Vale, vale, están exactamente ahí Creo que... Uy, ya me han visto ¿Qué será que van a hacer? ¿Qué? Han puesto... ¡Que han puesto un caldero chicos! Literalmente van a cocinar a Mago y se lo van a comer Ahí está el green, el blue y el orange Y esto es nuestro amigo Mago, tenemos que salvarle Vale chicos, tenemos que pensar algún plan A ver, primero antes que nada Tenemos que evitar, vale, que cocinen a Mago Así que se me ha ocurrido una idea Voy a venir aquí en la planta inferior de mi casa Robo esta caja de cartón de mí mismo, vale Y voy a esconderme dentro de la caja de cartón Como en el juego original de Roblox Tengo que llamar su atención Vale, vale ¡Hola chicos! Blue, green, orange ¡Hola! ¡Muy peligroso! Seguidme, mirad, 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 mirad mi culito Es muy sabroso, eh Uy, 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 seguidme Mmm, que voy a... Uy, me gusta la comida ¿Queréis comerme? Vamos, venid, venid a por mí Venid a por mí, chicos Vale chicos, me gusta la comida sigue todo bien Ahora voy a meterme aquí dentro de la caja Y me escondo V, 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 ahí está Y... ¡Oh! Vale, está perfecto, perfecto chicos Me escondí dentro de la caja Creo que hemos evitado que se coman a Mago Perfecto Muy bien, nos estamos distrayendo Vale, estoy escuchando pasos por delante ¿Será que esto, eh? Uy, que estoy... Que estoy... Que estoy... Hay que... Hay que recordar que el Grimm es ciego Mira... Grimm pringao! Uy... No, porque él no... Él no me ve... Vale bien, se ha ido, se ha ido Bien, 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 lo estamos evitando chicos Lo estamos evitando Hemos evitado que se coman a Mago, vale, bien Hay que pensar una estrategia, vale Vamos a investigar a ver Qué es lo que van a hacer en concreto Y tenemos que pensar una forma de evitar Primero, que se coman a Mago Y segundo, acabar con los Rainbow Friends, vale Pero primero tenemos que... Evitar que lo maten Eso para empezar No se lo pueden comer Que... Madre mía la que están así todavía Que tienen... Unos calderos Tienen ahí los utensilios Tienen mesa para cocinarlos Y están... Están como... Están como bailando chicos Vale, ¿qué puede hacer ahora? Eh, chicos No queréis más comidita Que sois tres Y... Solo hay una persona Venía por mí, mirad Mirad, mirad Mirad, mirad Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Ahora chicos, vale, voy Seguidme hoy, venga Seguidme si podéis Fringado Ah, no podéis pasar Uy, están abiertos, están abiertos Vale, chicos, tenemos que hacer parkour Venga, rápido, por aquí Venga, seguidme Fringado Ah, no podéis subir No podéis subir Vale, bien, bien, bien Corre, corre Ahora voy rápidamente Me voy a hablar con Mago Le voy a comentar rápidamente Lo que va a pasar Que viene, que viene, que viene Mago, tranquilo Yo te voy a salvar, amigo Espérame Vale, me siguen persiguiendo Me siguen persiguiendo, me siguen persiguiendo Chicos, a ver Vale, hay que pensar alguna forma ¿Cómo podemos acabar con los Rainbow Friends? Ellos son tres Yo soy uno solo Vale, quizás Si le hicieran una trampa o algo así Y cayeran en la trampa Podríamos entonces tener esa zona libre Para poder salvar a mi amigo Mago Pero claro ¿Cómo construimos la trampa? ¿Con qué cosas hacemos las trampas? Vale, tengo que entrar a mi casa Creo que tengo herramientas ahí, eh Vale, eh Chicos, aquí ¡Hola! ¡Yuhuu! ¡Venid, venid! ¡Cubida! 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 ¡Venid, venid a por mí! Vale, tengo que atraerlos otra vez hacia aquí ¡Venga! ¡Venid, venid! ¡Seguidme! Vale, chicos A la caja, a la caja A la caja, a la caja la tres Una, dos y tres Vale, bien, perfecto Estoy dentro de la caja de nuevo Vale, ahora voy a entrar dentro de mi casa Y voy a pillar las herramientas Para hacer una trampa Para que caiga los ReboFriends Vale, ¿Será que se ha ido? ¡Uy, uy! Que están ahí de la caja ¡Uy, mío, chicos! Casi le he liado muchísimo Vale, se va Se va, se va Mira, ahí está ¡Gring! ¡Segato! Jeje, que no ve nada Jejeje Que me huele, chicos Que me huele, vale, vale Perfecto, corre, vámonos, vámonos Le voy a dar una colleja Tu pringao Toma, toma Corre, corre, corre Vale chicos, entramos dentro de mi casa, vale Aquí debajo, que clase de herramientas tengo A ver, tengo un pico Y una pala, vale, me voy a guardar la caja de cartón Por si acaso, vale, con esto podremos hacer un agujero Para que caigan, pero claro No me vale solo que van a hacer un agujero Porque si caen en un agujero, no se van a morir Y tenemos que hacerlo muy rápido porque están ahí ya Poniendo todos los utensilios para cocinar A mi amigo mago, así que a ver, tenemos que pensar ¿Dónde puedo cocinar? Yo que sé Pinchos, oh, en la comisaría En la comisaría, claro, cuando tiene Los controles estos para los coches, para pincharle Las ruedas, eh, buena señor policía Usted por aquí no tendrá algunos pin... Oh, sí señor Unos pinchos y suelo falsos, chicos Bien, perfecto, vamos a hacer La trampa, vale, vamos a hacer la trampa Para que caigan los tres rainbow friends ¿Dónde podemos hacer la trampa? Exactamente La podemos hacer dentro de mi casa Podemos hacerlo por aquí No, vamos a hacerlo dentro de mi casa Venga, vamos a hacerlo exactamente aquí Nada más pasar esta zona Vamos a hacer toda esta zona de suelo falso ¿Qué pasa? Que yo obviamente no puedo caer por aquí Porque si me caigo dentro de este agujero Pues lo que va a pasar es que me voy a morir yo Así que tenemos que hacerlo con sumo cuidado Vale, yo creo que si lo hacemos de esta altura Si no me equivoco, si podemos salir, ¿no? Bien, perfecto Vamos a poner por aquí los picos Ahí está, por aquí Y ahora salimos Ok, perfecto Y ahí tenemos la trampa, chicos Ok, espérate un momento porque creo que no me da por un bloque A ver, ahí está Vale, bueno, no pasa nada, no pasa nada Puedo romper a lo mejor aquel bloqueo allá A ver Vale, bien ¿Podría romper esto y lo pillo? Sí Bien, perfecto Vale, pues nos la vamos a jugar un poco Vamos a poner aquí este bloque mismamente Y ahí estaría el suelo falso Vale, chicos Muy importante, ¿eh? Si entramos por aquí nos caemos en el suelo falso Así que solo tenemos que llamar su atención Y que ellos entren por aquí Dios mío, que mucha gente se ha puesto a llover A lo mejor ¡Oh, a lo mejor así se apaga la lava! Vamos, vamos Que siga lloviendo Que siga lloviendo ¡No, chicos! No pasa nada, no pasa nada Vale, bien Tenemos que llamar su atención Y a ver si caen los tres en la trampa ¡Eh, Blue, Green! ¡Hola! Venida por mí ¿Queréis comidita? Venga, vení, vení Vení por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale Cierro la puerta Subo por aquí Y ahora me pongo en esta zona ¡Vení, vení! ¡Oh, brincao! ¡Venga! Los tres cayeron en los bichos Cayeron en la trampa De Parcí ¡Venga! ¡Pringados! ¡Hasta luego! ¡Ha caído la trampa! ¡No me lo creo, chaval! ¡Increíble! Van a dejar de ir a salvar a nuestro amigo mago Unos momentos después ¡Amigos! ¡No me lo creo! ¡He conseguido salvarte la vida de milagro de los Rainbow Friends! ¡Como que la vida más se lleva cuidado ¡Que van a volver! ¡Como que no se va a volver! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Mago! ¡He hecho una trampa! ¡Y los tres Rainbow Friends han caído! ¡De hecho, es que me aseguro de que han muerto 100%! ¡Así que no van a venir nunca más! ¡Tranquilo! ¡Estás a salvo tampoco! ¡No estás a salvo! ¡Porque tienes lava en los pies! ¡Pero no te preocupes! ¡Vale! ¡Porque creo que en mi casa tengo un cubo! ¡Y voy a llenarlo de agua para sacarte de aquí, amigo! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! ¡Te queda poco tiempo! O sea, poco tiempo para salir de ahí ¡No, no, no! ¡No de vida! ¡No, no! ¡Digo para salir! ¡No me asustes, por favor! ¡Sácame de aquí ya, por favor! ¡Sí, sí! ¡Ya voy, ya voy, amigo! ¡Madre mía, el pobre! ¡Estás muy asustado, chicos! ¡Pero hemos conseguido salvar a nuestro amigo Mago! ¡Eso es lo más importante! ¡Aquí está! ¡Tendría que haber pillado el cubo antes, la verdad! ¡Pero es que no pensé en que a lo mejor podría pillar agua de la piscina de mi casa y con esto hacer obsidiana y así terminar el peligro de la vida de mi amigo Mago! ¡Mago, tranquilo! Ahora pongo la obsidiana, ¿vale? Y te suelto de ahí arriba, ¿eh? ¿Qué te pasa? Nada, que estoy intentando deshacerme de esto, pero... Tranquilo, tranquilo, yo la rompo, yo la rompo que tengo herramientas, Mago Primero voy a acabar con la lava ¡Másito, por favor, Maxi! ¡Estoy muy agobado! Vamos a secar todo esto por aquí Convertimos a la lava en obsidiana para que no haya ningún problema ¡Ahí está! Y ahora salvamos a mi amigo Mago, venga ¡Voy a romperte la cadena, Mago! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí está, corre, Mago! ¡Baja! ¡Y eres libre, amigo! ¡No me lo creo! ¡Amigo! ¡Dios, Maxi! ¡Ay, muchas gracias! Yo ahí no me sentaría porque creo que está un poco calentito, ¿eh? ¡Vente, vente, vente por aquí! ¡Uy, ya no siento nada, Maxi! Llevo tanto tiempo ahí que no siento absolutamente nada no siento las piernas no siento nada Bueno, amigo al menos te he podido rescatar porque... ¿Qué habría sido de ti si te hubieran comido los ricos? ¿Qué haría sin ti, Maxi? Muchas gracias porque creo que voy a ir a mi casa a descansar, ¿eh? Porque... ¡Uff! De nada, amigo de nada para eso estamos menos mal que te escuché pedir auxilio porque si no no podría haber podido rescatarte, ¿eh? Llevaba mucho tiempo gritando, Maxi pero es que creo que estabas no sé que si está más larga ¿te echaste o...? No sé Lo siento, Mago que estaba durmiendo pero bueno nos vemos, amigo descansa, ¿eh? que te lo mereces que ha sido un día muy duro para ti ¡Hasta luego, amigo! ¡Hasta luego! ¡Madre mía, chicos! Hoy hemos rescatado a mi amigo que había sido atrapado por los Rainbow Friends en Minecraft y literalmente iban a montar un banquete con su carne ¡Suscríbete al canal!